Tuvimos que mejorar muchísimos servicios, por ejemplo, lo que refiere al bloque quirúrgico, lo que refiere a hemoterapia del hospital, al laboratorio, a imaginología. Y el hospital ahora puede pasar a tener un mayor nivel de complejidad para atender a los pacientes y evitar tanto traslado, ¿verdad?, hacia Montevideo, que es para lo que lo queremos. ¿Cuánto es la inversión que se hizo en Rocha? Bueno, nosotros tenemos una inversión que debe estar sobrepasando anualmente para poder mantener el CTI, debemos estar hablando entre 120 y 150 millones. Para poderlo realizar, nosotros hicimos una inversión en equipamientos y materiales en el orden de los 12.800.000, que es todo equipamiento nuevo, y nos costó menos la obra porque la intendencia de Rocha nos hizo toda la mano de obra y de infraestructura para poder hacer el CTI, lo cual fue muy importante. ¿Tema de recursos humanos? Los recursos humanos se contrataron todos bajo los régimenes laborales que se exigen, por ejemplo, son 6 médicos intensivistas con cargos de alta dedicación, son 6 NERS, tenemos 16 auxiliares de enfermería, 5 auxiliares de servicio, y todo el resto del personal, desde que fueron aumentos de horas de anestesista para poder trabajar, ayudantes quirúrgicos, instrumentistas para poder armar el bloque quirúrgico, fisioterapeuta, técnico en hemoterapia, técnico en imaginología, médico neumólogo que agregamos, técnico en neumocardiólogo, todo eso para que el hospital, o sea que completó prácticamente este hospital su servicio, cuando por ejemplo antiguamente no tenía ni pronta la imaginología las 24 horas, ahora es un hospital que pasó a funcionar en forma completa. ¡Gracias!